La Región Montañosa Donde yo vi una rosa Que jamás olvidaré Y si arrancaranla De aquel jardín florido Y lanzando un suspiro La rosa me dijo así Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Son sabrosos de oriente Tienes que tocarme a mí Soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Son sabrosos de oriente Tienes que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Son sabrosos de oriente Tienes que tocarme a mí Juega Rubén Cuidado que trae cuchilla Y viene cortando rabo y oreja A donde tú vas Vicente A bailar el son de oriente Y hasta la vieja sin diente A bailar el son de oriente A bailar el son de oriente A bailar el son de oriente Allá está la vieja sin diente A bailar el son de oriente Que yo me voy para oriente A bailar el son de oriente Y a donde tú vas Vicente A bailar el son de oriente Que yo me voy para oriente Que esa jeva está caliente A bailar el son de oriente Que yo me voy A bailar el son de oriente Que yo me voy barachando A bailar el son de oriente Que yo me voy vacilando A bailar el son de oriente A bailar el son de oriente Que yo me voy para oriente A bailar el son de oriente Que yo me voy painting Gracias.